¡Suscríbete! 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 que se terminaba la calle y no podía seguir manejando. Y después Nando me apareció en Instagram y me puse a seguirlo y me contacté con él y encantado se ofreció para venir a hacer la muestra acá. Bueno, la muestra está desde hoy, desde hoy 9 hasta el 30 de agosto. Es una muestra interactiva donde los chicos pueden venir acá en este gran panel a escribir lo que piensan de la muestra o lo que piensan en general. Después en el primer nivel tenemos una pintura de Nandon, la muestra se llama Agua Marina, o sea, interpela lo que tiene que ver con el mar, con Mar del Plata, con el hábitat, con el ecosistema, con la ecología. Y después en las vitrinas tenemos un montón de carteles chiquitos que él hace también interpelándonos a pensar.